IMPERIOR MUSIC IMPERIOR MUSIC A LOS 10 SEGUNDOS DICE FUE UN ERROR YO TE AMO PERO TÚ BUSCAS SEXO Y NADA MÁS YO TE AMO PERO TÚ DE AMAR BIEN NO ERE ESCAPA YO TE AMO PERO TÚ BUSCAS SEXO Y NADA MÁS YO TE AMO PERO TÚ DE AMAR BIEN NO ERE ESCAPA ESTA NOCHE POR PRIMERA VEZ NO TENGO TIEMPO PARA TI AY MI AMOR DISCÚLPAME LO HE ESTADO PENSANDO MUCHO TÚ SOLO QUIERES MI CUERTO CUANDO DICES QUE TÚ ME AMAS NO PUEDES SER SIEMPO CUANDO TIENES GANAS DE PASAR EL RATO SE TE OLVIDA QUE YO SOY QUIEN PARA EL PLATO CUANDO TIENES GANAS DE SATISFACERTE LLAMAS Y ME DICES QUE ES MI DEA DE SUERTE CUANDO TIENES GANAS DE DORMIR CONMIGO SE TE OLVIDA QUE SOLO SOMOS AMIGO Y CUANDO TERMINABOS DE HACER EL AMOR A LOS TIEZ SEGUNDOS DICE FUE UN ERROR Yo te llamo, pero tú 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 Llega la mañana y abro la ventana y la brisa Para llenar tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respira y me salta el corazón Lo que pienso en ti siente en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin calor Siento frío, sin calor Número en simplemente Un segundo más Con mis ojos puestos, fijo en el camino, suspiro y subo en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan puntada y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber sin inyectar ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No me perdo, tendrá su castigo por intruso Kairos DJ en vivo Muchos maldicendos hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue, aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso El pasado falló queriendo inyectarme de su mal amor Pero yo no lo dejé proceder Le dije guarda tu veneno porque ya no soy ese niño iluso con ganas de volver Ese niño débil murió ayer Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me rebelo Y no le abro la puerta porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me rebelo Y le pregunto Y le pregunto que tienes pa' ofrecer Y cumple todas tus farsas y todas tus mentiras Recúrbete y toma estas palabras como última propina Sube que el tren que está a una esquina Y con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor la trataría mejor Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Zacarías Ferreira Búscanos en Facebook como Imperio Music Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil saber que no te puedo besar Siéntelo porque es Imperio Music No quiero acordarme de ti Olvidar de tus besos sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus sueños Más pienso que eres de piedra Si te entregues todo Mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste a la noche Aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Y olvidar para siempre tu amor Y olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Que como un sol No estaba rayos de amor Pero se fue marquitando en el tiempo Como una flor En una triste pradera sin calor En una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverá Se desapareció Como estrella fugaz Zacarías Ferreira Imperio Music Un nuevo concepto en mezclas Te mueves al son de Gairos DJ Con tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De que a mi no me disgusta nada Eso tú Caray No sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en mi pd Pero todo se hace Tan más Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad es así Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti El Perú Sacarías Ferreira Para ti Búscalos en Facebook Y danos like Kairos DJ Los mixes Más prendidos Con Imperio Music Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido Nunca he podido Corrar más Tu dulce imagen De mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente lo habló Con todas tus mentiras Sepárerte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Búscanos en Facebook Y danos like Kairos DJ Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular No sobran las palabras A lo mejor ese no fue un problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí me gustabas el placer de un rato Por eso Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Sacaría su reino A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré No tiene caso Kairos DJ Kairos DJ Kairos DJ Kairos DJ Gracias por ver el video.